¡Bien! ¡Tandos! ¿Qué ha sucedido en tu vida? Porque veo un rostro muy feliz, alegre. Me voy a Bariloche mañana. ¡Ay, en serio! ¿A Bariloche? No estoy de vacaciones. ¿No? Me acabo de casar. ¿De casar? ¿Con una mujer? No, con el loco gático. ¿Qué es lo que me casas? ¡Papanata! ¿Quién eres la correspondida tuya? Me acabo de casar con Madame Le Cachouflet. ¿De Cachouflet? ¡Perdón! Sí. ¡Perdón! ¡Madame de Cachouflete! Cuidado con lo que decide mi esposa. Pero escúchame. Sé que ese nombre ha andado en la boca de todo el mundo, pero no importa. Se ha bajado todo un regimiento. Porque cuando estaban en la banda al contrario, pero no se pasó el bando nuestro. Lo dejamos en la boda. La noche de boda eres tú. Déjense de boda. ¡Váyanse! ¿Cómo? ¿En qué manera salir en cama? Hermosa mía, te espero. No os asustéis en la empuñadura de mi arma. Ahora digo yo, ¿cómo se la arreglaban en los aguanes estos cuando uno estaba de novio? ¿Cómo esto? ¿Cómo es él? ¿Estas pichas? ¿Quién las hacía? No hay poco práctica. Al fin solo. No, esposo mío, querido, querido. ¿Qué? Ay, querido. Estoy tan contento de estar contigo. Estoy al mismo tiempo tan temerosa porque es la primera vez que estoy sola con un hombre. Taxi. No, me voy. Taxi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿A qué ponen? Contente, llegan los lugares y ponen cualquier cosa. ¿Por qué es esto? Martín Fierro. Mirá la vida. Amada mía. Esposo mío, sí. Es verdad, es verdad. Estoy tan nerviosa. No tengas miedo. Con un mosquetero. Es el sueño de mi vida. Pero todas las vidas has sido mosquetero. ¿Tú? No, he sido a otras cosas. Laboré de colectiveros. Canté en la orquesta de Vito de Amario. A ver, un poco de paseo para alimentar a los ratones que tengo en la cesera, mamita. Soy tanto. No estoy haciendo esto. No. Vos dale, vos dale. ¡Ay, la verdad! ¿Qué mirá, vos? ¿Qué mirá? ¿Me gustas? No, no me gustas. ¡No! Mirá los colmillones. Ahí voy, ¿eh? Ven a mí. Ven a mí. A las dos y a las tres. No tenemos que ir ya. ¿Qué digo en casa? Hola. Mamá, era vos. Qué susto. Creí que estaba en otro lado. Muy bien. Ahí estaba. Estaba, parecía rotundo García Grabo, doctorazos. Sí. Y también con una fuerte presencia en esos años en la tele. Finalísima del humor. ¡Ah!